En el cine Los Ángeles siempre dan películas que son permitidas para todo público? Si, pero... ¿Qué anda pasando? ¿Eh? ¿Qué anda pasando señor? No, anda pasando esto, que el otro día mi tía llevó a un chico que tiene 10 años y las películas que daban allí y habían unas escenas que la gran puta, ¿no? Pero qué vocabulario aterrante No, como vocabulario las pelotas, usted escúcheme que yo le estoy haciendo un detalle de lo que este chico vio y lo único que faltaba que se lo garcharan a usted en la boletería ¿Pero quién carajo sos vos? ¿Cómo quién carajo soy yo? Yo soy un... yo soy... Yo voy muy seguido a ese cine ¿Cómo? Todos los días venís No, todos los días no, porque si te veo la cara de orto que vos tenés, ¿cómo mierda voy a volver? Pero vos sabes lo que sos... Sos un forro de esos que no se puede ñoler ¿Cómo no se puede ñoler? Escuchá, si vos vendías acá, ¿sabés esos papos que yo te pego? ¿Pero con qué? ¿Con qué te pongo una mano encima? Te hago mierda Laburando... Oye, ¿me vos estás laburando ahora? Sí ¿Vos llamás laburar vender entrada en el cine? ¿Qué laburo de pajero, por Dios? Mirá, qué laburo... Claro que todavía... Qué laburo complicado que tenés, ¿eh? ¿Por qué no te vas a la mierda? ¿Por qué querés cortar? ¿Qué achicaste ahora?